¡Suscríbete al canal! Simplemente intento nada más traer las puras noticias, esto es entre chisme, noticia, como tú quieras verlo, pero es importante para, sobre todo para saber cómo está la situación en el mundo del voice love actualmente, pero bien importante también, no nada más para saber lo actual, sino también para intentar deducir lo que va a pasar en el futuro. Acuérdense que aquí también somos, somos este, ¿cómo se llama? Somos videntes, somos videntes y gran parte de la evidencia pues la sacamos gracias a que estamos viendo constantemente qué es lo que pasa, ¿no? Y justo es, no es un secreto amigos, la realidad es que no es un secreto el hecho de que la GMM está teniendo relativos problemas con sus actores y con todo lo que han, pues ahora sí que he estado cargando, ¿no? Atrás de todo esto. El principal, bueno, la gota que derramó el vaso, como quieran verlo, es justo Neo, que es el actor, que pues nos dice, ¿no? O sea, de repente de la noche a la mañana nos dice y nos confirma pues que tiene novia y que va a estar con ella y la la la, o sea, básicamente dejando el mundo del biel a un lado, ¿no? Y así nosotros como de, ¿qué? ¿Qué pedo? Ni siquiera habían pasado cinco minutos de que terminó Cooking Crush y luego, luego Neo, este, ahora sí que, pues, destapó, destapó el caño, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se han, han salido bastantes rumores de muchos actores de la GMM, de hecho, la mayoría de los actores de la GMM actualmente tienen rumores de novia y de hecho incluso Pawin, o sea, un actor que, bueno, probablemente no tenía tanta relevancia dentro de nuestras vidas porque apenas estaba iniciando una carrera en el mundo del biel y, pues, apenas iba a ser, ¿no? Apenas iba a tener lo suyito y todo ese rollo con We Are The Series y entonces, pues, también salió, pero eso todavía fue mucho más desastroso porque ese fue un problema muy fuerte, o sea, ese sí hubo problemas más fuertes y todo a nivel, este, físico y mental y todo ese pedo pero, bueno, el chiste es que también se supo que tenía novia, bueno, ya para resumirlo, también se supo que tenía novia que tenía bastante con ella y la chingada, bla, 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 este, y entonces, podemos tolerar de Neo, podemos tolerar de Pawin podemos tolerar de muchas personas, amigos, pero yo creo que todo mundo sabemos, tanto ustedes como yo y sobre todo la GMM sabemos que la pareja más importante y más lucrativa de los últimos tiempos es el Gemini Ford, amigos el Gemini Ford es la joya de la GMM, no podemos perderla así como si nada, no podemos dejar que las cosas, este, se echen a perder nada más así porque sí, y entonces es ahí, es ahí en donde sentimos pasos en la azotea ahora sí sentimos pasos en la azotea, amigos, porque, eh, justo, ah, bueno, que esto también ya va de la mano si ustedes han visto los videos, este, completos en el canal y constantes y activan la campanita ya saben qué pedo, ¿no? o sea, ya saben que desde el año, esto no es nuevo, desde el año pasado, tanto Gemini como Ford han tenido, eh, pues ciertas, este, ciertos rumores acerca de que ellos tienen novia en la vida real y todo ese pedo, bla, 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 a tal punto, ¿sí? que esto se los estoy resumiendo, vayan a ver los videos completos se los dejo en, en, en la descripción, este, a tal punto de que, eh, la GMM iba a tomar, según ella, acciones legales, ¿no? pero, pues, es que, amigos, una cosa es difamar y otra cosa es que sientas las pasos en la azotea si está, si la gente está diciendo la verdad y si la gente lo está diciendo constantemente es porque algo hay, o sea, definitivo, y no, no hay ninguna demanda que pueda encontrar eso así que la GMM cagó, cagó absolutamente, si es que no tiene nada que decir a largo plazo sobre este tema y, pues, sí, amigos, eh, independientemente de todo lo que haya pasado, independientemente de todo, así uno ya ni siquiera sabe cómo tomar las noticias, ¿no? y justo ahorita como las cosas están demasiado tensas en el mundo del boys love, o sea, ya ahorita cualquier traición cualquier cosita es, este, es bien complicada y es bien fácil, ¿no? o sea, nos han traicionado tantos y nos han caído tantas, este, tantos veintes en tan poquito tiempo que ya estamos todos bien sensibles, ¿no? y justo ya sabiendo que, que Gemini tenía todos esos problemas, entre comillas, de, de la, de la, de la presión de tener novio, la, 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 este, aunado con que al parecer Gemini está pegado a una chica que al parecer es puro trabajo, que eso es bien importante, volvemos a lo mismo esto es poquito chisme, poquito noticia, como quieras verlo, ¿no? pero, eh, le han visto, sí, que quién sabe quién es esa chica, lo voy a poner pancha yo no sé quién chingas es, pero, que lo han visto mucho con esta chica, eh o sea, independientemente de todo, o sea, que supuestamente la gente lo maneja con que es trabajo con que simplemente están en filmaciones, que están haciendo aquí y allá pero la gente dice, bueno, ¿y por qué? o sea, ¿por qué? ¿sí? primero que nada, ¿por qué ella? o sea, ¿por qué ella en específico? teniendo muchas compañeras, si nada más es una compañera de trabajo ¿por qué ella nada más, no? o sea, como que se nota o como que nos están dejando ver que hay un trato especial en esta chica por parte de JVNI o por parte de la GMM o, no sé hay una transacción ahí como medio complicada que va mucho más allá, como un poquito nada más simplemente de que es un trabajo y punto, ¿no? y aparte de eso, pues la gente también está relativamente molesta porque recordemos que siempre en el mundo del voice love siempre va, siempre tiene que predominar siempre tiene que estar por encima de todo la pareja de la que estamos hablando en específico entonces, si Gemini, que esto ya lo vienen haciendo con Gemini y Ford desde hace bastantes meses si Gemini y Ford tienen que promocionar alguna marca tienen que promocionar algún video musical o lo que sea ¿por qué no lo hacen juntos? ¿por qué lo hacen separados y encima de todo les ponen como parejas a mujeres? ¿por qué? incluso si nada más es por lo trabajo déjate de la vida realito de ese pedo, ¿no? entonces, la realidad es que este tipo de cosas aunado a todo el contexto que les acabo de explicar ponen las cosas bien a flor de piel ¿sí? bien sensibles las fans están ardiendo con el Gemini y Ford y justo porque son el fandom más grande actualmente de la GM y porque tú sabes que por más tranquilo que sea un fandom y todo ese pedo no se están quietas cuando pasan este tipo de cosas o sea, las pones a rojo vivo las pones a rojo vivo y yo le voy a decir una cosa a la GM no le andes tocando los huevos al tigre si no te va a partir tu madre literal, o sea, literal entonces, te siento que la GM se la anda jugando muy cabrón a poner a Gemini o a Ford con mujeres ahorita sabiendo cómo están las cosas y sobre todo sabiendo que tenemos una serie a la vuelta de la esquina ¿no? todo el mundo sabemos que My Love Mixed Up es la serie de Gemini y Ford que es la que se viene para este año y pues debería ser buena ¿no? porque My School President fue muy buena y este... también su aparición en Moonlight Chicken de Gemini y Ford también fue muy buena y entonces My Love Mixed Up debería cumplir las expectativas para ser una serie de Gemini y Ford de la pareja de la GM la GM no tiene otra cosa actualmente más que Gemini y Ford y ahora que estamos viendo que se está cayendo y cayendo y cayendo pues menos, o sea agárrate de lo poquito que tengas ¿no? o sea, no eches a perder Gemini y Ford pero quién sabe amigos quién sabe qué puede pasar la situación está bien compleja está bien rara este... también es cierto que los rumorcillos esos de él con la... de Gemini con la chica esa tampoco no me deja nada tranquilo y no me deja nada feliz porque pues que uno ya no... ya uno ya no sabe ¿no? entonces este... no sé Dios, no sé déjenme sus opiniones, comentarios seguimos al pendiente y pues ¿qué harían? ¿qué harían en dado caso de saber que el Gemini y Ford pues no son reales? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!